Bueno, hola que tal todos, bienvenidos a un nuevo video, aquí les voy a enseñar como pueden descargar el Call of Duty Mobile que ahora mismo está en su fase de beta en India Bueno, primero que todo vamos a descargar algo que vamos a necesitar que es el VPN, bien, vamos a buscar en la Play Store un VPN Yo cuál les recomiendo, el HolaFree VPN, es un buen VPN, ahí pueden elegir el país, bueno, cambiar la VPN de la aplicación directamente, vale Por otro lado, el que yo utilizo, y bueno, digamos el que está utilizando la gente para jugar Call of Duty es este VPN, se llama Kiwi VPN Vale, aquí está, Kiwi VPN gratis y limitado a cambiar dirección IP, bueno, etc. Este Kiwi VPN, como lo ven, lo han actualizado el 16 de mayo, hace unos días Y han añadido 28 servidores diferentes, este VPN de verdad que es el que yo utilizo, entonces es el recomendado, nada más que decir Ahora les enseñaré, les enseñaré cómo utilizarlo, vale Ahora vamos a ir directamente a, bueno, vamos a cerrar el Call of Duty aquí, por ahora Vamos a ir a este link que les dejaré en la descripción, que se va directamente a TapTap Si ustedes están dentro de su teléfono Android, posiblemente les pida que descarguen la aplicación de TapTap Van a la Play Store, descarguen la aplicación y listo Si no, simplemente le dan aquí, bueno, donde travese ahora, que es que tratar, en realidad es descargar o no try Le vamos a dar ahí, y bueno, le vamos a dar en instalar Enseguida, bueno, le vamos a dar en instalar Entonces nos va a instalar la aplicación de TapTap Vamos a ir a la aplicación directamente entonces, saldría algo así Y aquí es donde saldría el Call of Duty, me dice abrirlo Entonces, aquí va a salir descargar, le vamos a dar en descargar, como lo ven Tiene 60 millones de instalaciones, de descargas Y 6 millones de compartir Ya estoy compartido, el peso es de 1.40 GB Algunos tienen, digamos que un beneficio, bueno, acá hay otros juegos y también los quieren Call of Duty Heroes, Fortnite, Sire Hunter, PUBG, bueno, este sí, Skylander, lo que sea Y como nos interesa, le vamos a dar en descargar Cuando ya esté descargado, vamos a instalarlo Y vamos a darle en finalizado, ¿sí? En finalizado Luego vamos a abrir el Kiwi VPN Es el VPN que se lo recomiendo 100% Sin embargo, yo ya tengo el Hola Free, pero yo utilizo este Y le vamos a dar aquí donde dice India, pues ahí va a salir de Estados Unidos o otro lugar Y dándole ahí en la fecha, en la flecha, perdón La vamos a buscar en el servidor 1 y la vamos a dar en India, ¿bien? Aquí ya va a estar, va a empezar, ¿sí? Bien, ahí está empezando Ya podemos salir, arriba nos va a salir una llavecita, arriba en el sector de notificaciones Y podemos, bueno, esto es publicidad Podemos entrar aquí a Call of Duty directamente Bien, vamos a entrar entonces a Call of Duty Activision Si se les queda en Activision y luego pasa a pantalla negra Es que descargaron mal el juego Entonces, esto es para que directamente lo descarguen desde la página Y no tengan que descargar un APK Luego saldrá, pues, Studio Steaming Y Tencent Games, que son los creadores de Activision Aquí les va a dar que se pueden loguear con Facebook O pueden dar en invitado Entonces, yo me logueé primero con invitado Pero luego dije, pues no, pues, se logueó más con Facebook Entonces, ¿por qué empezar otro perfil? Me logueé con Facebook y automáticamente cuando ustedes lo abren Ya con el VPN, pues, les va a abrir la partida Aquí la interfaz no se demora mucho, la verdad O sea, carga rápido Como les digo, eso le vamos a confirmar Si ya estamos logueados, nos va a hacer el autologin Si no, pues, en invitado, como les decía O en Facebook Bien, vamos a entrar Y directamente nos va a llevar al juego Hay gente que cuando ya entra el juego Ya está adentro Y no va a volver a salirse prácticamente Entonces, apagan el VPN Que no les gaste batería Que no les pase esto Que no les pase lo otro Y dicen que les funciona Yo la verdad dejo el VPN prendido Si, yo quiero que en mitad de partida Por ejemplo, rankeando Vaya y se caiga la red Y pues, como ustedes cuando rankean Y se les cae la partida Les llega aquí en mensajes Les llega esto Ah, no mentiras Les llega un mensaje donde dice Que ustedes han salido de la partida Y que eso les bajará el rank Bien, entonces, pues Créanme que aquí no es como O azul de rank en otro lado Aquí hay que jugar Y depende de sus compañeros Depende de ustedes Entonces, yo hasta ahora voy en Rocky 2 Está en Rocky 1 En nuestro Rocky 2 Va siguiendo Les va dando recompensas Veterano, Elite, Pro, Master Y Legendario Entonces, pues nada Este video era para mostrarles Creo que jugaré una partida Como para demostrarles Que es normal Que sirve Vamos a jugarlo No sé Una Rando Puede ser Ya estamos dentro de juego Les recomiendo que le den en Rando Porque dándole en Rando No sea al azar Pues nos va a unir a la partida Que más esté cercana Y va a ser bueno Bueno Aquí hay un todos contra todos De Nuketown Y nos pone a todos Más o menos del mismo nivel Yo soy, creo que un nivel más alto Que soy 9 Nosotros son 8 7, 6 Ah no Acá hay un nivel 17 Un nivel 8 Un 7 Y un 2 Bien Y bueno Aquí vamos a estar Listo Adentro Estamos adentro Estamos adentro Vamos a ver 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 Vamos a jugar nuestra partidita Para estrenar el juego Así que si ustedes también lo quieren jugar Por favor Denle like Suscribanse Si les sirvió Comenten Si algo no les sirvió Si no les sirvió Si no les sirvió Algo Yo con gusto Se los aclaro Vamos a ver No encuentro nadie No me van a ir Aquí hay alguien No quiero que me llegue alguien Ahí Como de espaldero Y me maten Sería muy feo No sé por qué Pero creo que alguien salió por acá Vamos a ver Dónde está la gente Bueno me están matando Ay me están andando de atrás Bueno Ay pero es que con una franco Uy no Pero este men Yo nunca había visto Uy que buenos tiros O sea debo admitir Que buenos tiros La verdad Bueno me he fallado Vamos a cargar Creo que alguien más me estaba disparando No estoy seguro Si acá hay alguien Creo que acá también hay alguien Sí No me dio lag Me dio lag Le dio lag Le dio lag Uy dios Uy ahí está el del franco Ahí está el del franco Uf Si mal ya me tenía cansado No 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 Me faltaba una más Me faltaba una más No me quedé ahí atrapado O sea nunca había visto Que no fuera así como Uf Me hacía el franco Oh dios No 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 Ay no alcancé a dispararle Hay veces que da lag Obviamente pero pues A ver Estamos en un UVP Colgados en un UVP Que es de India En primer lugar Pues como no quieren que de lag Eso Bien Ay alcancé a lanzar el avión Bien Dale que caiga a alguien Rayos Uf Uf No será que sí que es No Mira Uf Tengo que descargarle Prácticamente todo No Ya alguien completó Creo que acabamos Como de terceras Segundas Uf Terceras Uf Pero ese Yo creo que era el del franco La verdad Estaba jugando demasiado Bueno Bueno Esto era pues Para mostrarles Cómo instalar el juego Cómo descargarlo Y ya Ni más Ni menos Si quieren ver videos De Call of Duty Mobile Los diferentes Modos de juego Que han lanzado Pues ya los tenemos He hecho Algunos videos En la compilación De los modos de juego Voy a hacer Tal vez Algunos consejos De armas Y Bueno Pues nada Esto es todo por ahora Gracias por ver el video Y no dejen De suscribirse Y compartir Próximamente Estaremos subiendo Más videos De este grandioso juego Y hasta luego